Los ojos de esta perrita no son nada normales, y es que desde su nacimiento una extraña condición la hace ver con cara de sorpresa. Cuando estaba en el vientre, se le formaron los músculos de la cabeza hacia atrás, provocando una anomalía en su estructura craneal. Pero esto no fue impedimento para que Belle creciera sana y fuerte. Simplemente hermosa.